hola amigos cómo están hoy les voy a hacer otro vídeo de ventas acompáñenme y espero que les guste el vídeo ahorita voy a vender estos palos para jugar golf son varios ya vienen los clientes en camino ok ya llegó la clienta de los palos de golf hi so here are the golf clubs if you want to check them out so yeah and then i also have these like if you do take them you could have these i believe they're to cover them right i think so yeah and you said 60 yeah yeah that's fine you want these well i appreciate it you're welcome have fun with that ya viene un comprador por esta bicicleta la daremos en 35 dólares vamos a tener aquí porque ya no tarda en llegar ok ok ya llegaron por la bicicleta gordon boy oh boy girl oh wow take 30 instead of 35 yeah it's okay no problem take care i'll let you know okay thank you okay you're here for the little little houses so they're right here okay okay you're welcome bye okay ya me compraron los juguetitos ahorita vienen otros clientes para aquella silla que está allá ahorita la voy a sacar porque ya van a llegar la voy a ir a vender una carretilla try it there it goes oh okay yeah it goes up pretty high huh yeah it goes up pretty high all right thank you so much okay you're welcome bye okay okay ya vendí la silla ahorita ya llegó un cliente le voy a ir a vender una carretilla hi vamos a vender esta que está aquí esta carretilla is this sell? no that's mine thank you you're welcome bye 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 ya se llevó la carretilla okay ahorita vamos a vender este flotador para andar en una piscina especial para un bebé lo vamos a dar en 10 dólares el cliente ya viene en camino okay ya llegaron por el flotador para la piscina lo vamos a entregar hi how are you? how are you doing? i'm good it's right here so this is the pool yes cool awesome and that was ten dollars? yes do you need to change right? i do need to change okay okay ten dollars thank you thank you have a good day you too you're here for the kitchen? yeah okay yeah maybe if you climb oh okay thank you yeah 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 we've already sold the kitchen and the trade at this moment a buyer comes from this water dispenser it's for hot water and regular water we'll give it to 10 dollars it's already on the way here you go thank you no problem it's not heavy no it's not heavy okay have a good day thank you too bye 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 okay le vendimos el dispensador para agua 10 dólares okay amigos ahorita voy a vender este tostador que tengo aquí ya lo voy a sacar porque ya viene la clienta en camino ya llegó la clienta hi okay great yeah it's in great shape can i just make sure that it's working yeah of course you can see that it oh yeah definitely the buttons are nice awesome what brand is it um the sharper image oh okay yeah i'll definitely take it okay i'll turn it off it's a toaster oven right yes okay thank you you're doing that mm-hmm también quiere esta bolsa thank you yeah right now perfect for summer time bye ya me pagó el tostador y la bolsa en este momento viene un cliente por esta bicicleta la daremos en 5 dólares ya viene en camino ya llegaron por la bicicleta bueno se queda así pero se la puede bajar la asiento ah si aquí tengo ok gracias ok gracias eh bye hasta luego buen día vendida 5 dólares ok ahorita viene una clienta que ya ha venido antes a comprarme varias veces es una suscriptora y ella me contacta allí por facebook o por youtube por las cositas que le gustan le voy a vender estos zapatitos de perrito unas cositas para el jardín estas que se acuerdan que las con las conseguí en la segunda son unas campanitas con candela y también me voy a vender estos dos este que es de azúcar y ese que es para miel traen su cucharita adentro son como mini nuevecitos y ya viene la clienta por todas sus cositas ok ya llegó la clienta por sus cositas y ya se nos voy a entregar hola hola otra vez aquí está todo todo está en las bolsas gracias 20 ¿verdad? sí para todo ok gracias gracias adiós me pago las cositas en este momento vamos a vender este ventilador ya llegó el cliente para llevárselo lo vamos a dar en 20 dólares ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien 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 ok gracias señor gracias bien 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 ya se llevaron el ventilador hoy viene un cliente por esta mesa se la daremos en 10 dólares hola hola estás aquí por la mesa, ¿verdad? sí ok 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 has it been stored in there? sí ok cool ok ok thank you so much thank you have a good day me too vendida ok ahorita voy a vender este juego que está aquí que es de mario ya viene el cliente en camino ok ya llegó el cliente le voy a ir a entregar el juego hola hola $10, ¿verdad? check it, ¿verdad? sí sí, sí, sí can't believe you oh, ¿ya? ¿hay más otros juegos? sí, tengo otro mario yoshi, pero creo que es solo para el wii ¿cómo estás buscando este juego? este es 20 dólares este no es incluso open este tiene un plástico ¿me verla? sí, ¿verdad? sí, sí, sí oh, sí es sealed sí ¿verdad? sí 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 sí, sí sí sí, sí 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 gracias muchas gracias no se preocupen que ya es suyo sí sí vendimos en 5 dólares el gavetero a Javier que trabaja en Rosaritos Mexican Food ok, ahorita viene una clienta que viene por estas cositas que tengo aquí estos son unos palitos para decorar tu casa del día de Pascua Easter y estas son cosas como para hacer postres o también se pueden usar como para hacer hielo en formas esta es una flor de Pascua Easter y esta es una flor de Pascua Easter y estas son dos balloons miren los voy a abrir una para que miren qué bonita es son dos de la Peppa Pig miren qué hermosa son las volumes grandes y también viene por estos tres juegos que son de Monopoly los tres de Star Wars Mario y Simpsons y también aquí le tengo este que son rollos para hacer cositas como arts and crafts ya lo tengo todo listo porque ya viene en camino hola 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 ok aquí 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 es todo los juegos y todo lo demás los balloons aquí con los críquetes ok cool ok ok $1,10 para todo sí $1,10 y dices que tienes que cambiar sí, tengo $1,10 aquí $20, $40, $60, $80, $100 $1,20 y luego $10 gracias ok, thank you so much thank you bye ya me pagó las cosas ok amigos ya terminamos el día de venta espero que les haya gustado el video vendimos muchas cositas y acuérdense que si no se han suscrito suscríbanse denos un like y compartan el video y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos videos luego los vamos a verles nos vemos la próxima también GBA i i i i i i i